5 minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios mío, sea siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. En tu presencia estoy Señor de señores, con el lazo de tu divino amor, dame parte de tus bendiciones. Oh Jesús, manso cordero de Dios, que estás presente, vivo, glorioso y resucitado en la Eucaristía, la cual veneramos y alabamos. Ten piedad de mis pecados y perdóname. Tú que eres el elemento espiritual y nos das tu cuerpo y tu sangre. Tú mi defensa contra todos mis enemigos. Líbrame de todos los males que me rodean y ayúdame a superar los infortunios y adversidades. Concédeme tu bondad y quédate a mi lado. Oh Jesús, oh Cristo Salvador, que no contento en morir crucificado después de sufrir la más cruel de las pasiones. Por amor a nosotros, has querido estar siempre muy cerca de nosotros voluntariamente. Tú estás en el Santísimo Sacramento. Escúchame benevolente, escucha nuestras súplicas y mándanos por tu poder el auxilio divino. Muchas gracias Jesús, pan de vida, vid verdadera. Vengo ante ti, me acerco para recibirte y para que me recibas. Acudo también a exponerte mis quebrantos, miserias, dificultades y necesidades como las que se confían al mejor de los amigos. Sé que tú me miras y estás listo a consolarme, como lo hiciste en tu vida terrenal sobre tantos que imploraban tu misericordia. Señor Jesús, tú lees en el fondo de mi alma mis penas y alegrías. Sabes todo cuánto quiero y cuánto necesito. Por ello te ruego que no me dejes solo. Ayúdame, mi amado Jesús sacramentado, ahora que los problemas me abruman y no tengo paz. Llena mi vida de bendiciones y escucha mi oración. Aumenta en mí la capacidad de hacer el bien y haz que reciba con más frecuencia el pan del cielo donde tú estás presente. Jesús mío, pastor supremo de las almas, sapientísimo señor y maestro de mi alma, a quien amo y a quien espero. Creo firmemente que por mí estás en el altar para salvarme y me das tu cuerpo y tu sangre juntamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.